Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amigazo El Villegón. Hoy vamos a cocinar unos ricos huevos. Hoy vamos a cocinar unos ricos huevos. Ahí para todas esas mujeres, esas muchachas, esas que se acaban de casar y no saben ni cómo cocinar un pinche huevo. Ahorita les voy a enseñar cómo se cocinan los huevos. Pongan mucha atención. Primero que nada, pues buenas, 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 buenas para todos ustedes. Primero que nada, pues muchas personas usan manteca, ¿verdad? Ahora, nosotros usamos aceite. Aceite de cocinar, claro, no van a hacer pinche aceite de carro porque es la madre. En vez de, cuando, si le echas aceite de carro a tu viejo, en vez de, cuando se come la comida, se la va a comer a toda madre. Pero ya cuando esté haciendo digestión la comida, va a aventar puro pinche humo por el mojle. Así de que no le eches ese humo. Perdón, de ese, de ese aceite. Pues primero le echamos aquí un poquito de aceite, ¿verdad? Yo creo que con ese está bien. Un poquito más porque no es mucho. Ok, le echamos el aceite ahí, chido, 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 bueno. Este video es para todas aquellas mujeres que no saben cocinar. Ok. ¿Estamos? ¿Capish? Ok. Pues se le echa el aceite a un alumbre un poco bajita, no tan alta porque luego se te quema el pinche aceite y luego ya andas que, 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 que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, tranquila, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Primero, pues vamos a echarle unos, unos chilitos, unos chilitos aquí. Para que agarres ahora, vamos a echarle unos, unos chilitos así, como tan un poco, como tan un poco, me vengo para acá. Ahora, ¿dónde pondré, dónde pondré la cámara? Ahí está, ¿vieron? Como tan un poco largos. Ok. Como tan un poco largos, grandes, hay que partirlos por la mitad. Yo sé que a muchos les gustan grandes, así, este, los echan enteros, pero no. Los partimos por la mitad. Yo lo que hago, los parto por la mitad, miren. Los parto por la mitad, así. Chido, chidín, chidón. Yo creo que nomás voy a echarle unos cuantos, porque va a estar bien picoso, creo, ¿no? Todos los chiles, los partemos por la mitad. Todos. Así. Los de cocinar, ¿eh? Ok. Ya teniendo los chiles a la mitad, hay que ponernos en una cazuela. Si me están entendiendo, ¿verdad? Esas que se acaban de casar o que traen novio, que no saben ni cómo pinches cocinar, haganle caso al villibón y van a llegar lejos. Entonces, pues ya se echan los... Ah, hasta huele bonito. ¿Dónde está la cuchara de plástico que no lo encuentro? Porque luego me van a decir, ¿vas a rayar la cazuela? La primera verdad... No hay... No hay de plástico, así que nos lo vamos a aventar con esta. Que al cabo, la cazuela es contra rayas, hijo de la madre. Aquí había una... Saltochaditos, bien ricos. ¿Eh? A una... A una... No tan alta la llama, porque... Al su lado se te quema. Así que tenga buen sabor. Que tenga buen sabor, ¿ok? Ok. Cuando están un poco ya así... Saltochaditos... Le vamos a picar. Le vamos a picar... Espérenme ahorita, espérenme ahorita. José Hernández... No, ahorita mi tío José no. Ahorita mi tío José no. Estamos en vivo el tío José. Ok. Vamos a picar unas... Cebollitas. La cebollita se agarra así. ¿Eh? ¿Qué es lo chidín, chidón? ¿Eh? La cruzadita, cruzadita. Ok. Se pica así en un patito... Para que no tengas cuidado ahí con tus uñitas. No te vas a detener tus uñitas. Porque por eso... Ay viejo, ¿cómo te voy a cocinar? Me voy a dañar mis... Mis uñitas. Ay, ay, ay. Ok. Unas cebollitas ahí para dorarlas junto con el... Para dorarlas junto con el... El chilito. ¿Verdad? Se preguntarán por qué estoy cocinando hoy. Porque estoy solo. Mi señora anda en México otra vez. ¿Cómo se pasa esta mujer, no? Ok. Se sabe. Ok. Se le echa la cebolla. Para que... Así esté... Ya le ponemos un poquito más de llame... Y ya le meto aquí para que esté más rápido. Porque no queda donde está, ¿no? Fíjense, ¿eh? Va a quedar... Delicioso. Va a quedar delicioso. Este video es para todas aquellas... Mujercitas... Que no saben una chingada cocinar. Aquí les voy a demostrar... Cómo se hacen los punch y huevos. Le voy a echar... Jitomatito, chido, chidín, chidón. Nomás para que... Amarren. ¿Verdad? Picamos. Tengan mucho cuidado cuando piquen... El jitomatito. Porque... No crean. Se puede uno cortar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok. Aquí lo... Lo picamos. Cocinando con Luis Antonio el Villegó. Este... Ya tenemos rato que no cocinamos con Luis Antonio. Compartan el video... Para que las morritas enseñen... Cómo cocinar los pinches huevos. Luego vamos a hacer un bistela mexicana. Luego vamos a hacer por ahí... Unas... Papitas fritas. Hombre, no. Algo aquí. Vamos a estar aquí cocinando ahí... Para todos... Todas aquellas que no saben cocinar. Les voy a dar la receta. Ya saben ahorita cómo va a dar. Ya cómo va a dar todo. Ok. No se imaginan ni cómo van a quedar estos huevos. Estos huevos... No sé ni cómo se llamen. La mera verdad. Pero... Huevos... Rancheros... Pobres. Estos son huevos humildes. De rancho. Ok. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Hey, Beatriz. ¿Cómo estás? Qué milagro. Estamos cocinando. Estamos cocinando aquí. Algo bueno. Delicioso. Delicioso. Ok. Vamos a darle un poquito más de llamarada. Para que aquí ya... Echale los huevos. Ok. Ahí llevamos la cebolla. Llevamos el chilito. Ahí va poco a poco. Déjenme enseñar cómo va el rollo. Hola, Beatriz. A ver. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo están todos? Armida García. Saludazos. Están aprendiendo, ¿verdad? Ok. Bájale a la llama. Si estaba bien bajita, le acabo de subir. No me quiere hacer quedar mal. Socorro. Miren. Ahí tengo ya la cebollita. El chilito. Déjenme prender la luz aquí en la... De esta para que se mire. Eh. Ok. Miren. Ya a mí me gusta que se pongan doraditos. Eh. La cebollita que se adore bien. Bien rica. Recuerden que este video es para aquellas mujeres que no saben cocinar ni un cabrón huevo. Eh. Beatriz. ¿Has probado esto? Mira. Mira. Ok. Que no se queme tanto. Ay. Me diste y socorro. Bájale a la llama ya. Ok. Ahora. Ya que está eso ya. Ya está chido. Chidin chidón. Vamos. ¡Tarán! Echarle los huevos. Esto lo hacemos a un ladito para que no se quede con los huevos. Ok. Miren. Para más sencillo. Vamos a sacar esto de aquí. Para que no se miste con los huevos. Porque uno no puede mistear las cosas con los huevos. Ay. Qué rico se ve esto mamá. Prendenme el mechón porque me voy para la asunción. Ok. Bueno. Ahora sí. Vamos a echarle los huevos ahí. Chido. Chidin chidón. Eh. Uno. Le ponemos poquita sal. No tanta para que no te sale. Si le ponía esta salada y le hago más pinche sal. Pues no. ¿Verdad? Ok. Seguimos haciendo los huevos. Esto es cocinando con Luis Antonio. Mira. Mira. El cabrón tiene la pinche cara de Luis Antonio creo. Los huevos son los ojos. Ok. Como a mí no me gustan los... Me gusta que se... Over hard. No me gusta running. So... Lo voy a hacer así. ¿Sí? Ok. Voy a subir un poquito más a la... A la llama para que... Compartan el video, eh. Así mero es. Ay, güey. Eren, 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 eren. Les sigo recordando que este video es para las gamitas que no saben cocinar. Y ahí los compas. Cuando tengan hambre nomás digan a sus viejas. ¡Eh, vieja! Hazme unos pinches huevos al estilo guillegón. ¿Cómo es ese? Ay, te va el pinche video. Te lo voy a etiquetar. Síganlo compartiendo ahí con la gente. Porque este video va a estar bueno para los que no saben cocinar. Ok. No tengo la cuchara correcta. Para los mendigus huevos. Pero eso no hay problema. Aquí está una. Ay. Mamá. Mamá. Miren nomás. Miren nomás que chulada. Y ya nomás para cantar esa canción que dice. Es que me sube el colesterol mamacita. Ok. Ahora le vamos a echar el chile que le saqué. La salí. Y ya juntito ahí le vamos a poner el jitomate. Poquita, poquita sal al jitomate para que no quede desabrido. Le bajamos a la mecha un poquito. Los huevitos que queden acá. Separadito un poquito para que no se junten. No, hombre. Estos huevos al estilo el villegón van a quedar como para chuparse. No, no, no. Para chuparse los dedos. Olvídense. Tengo que partir el huevito así en pedacitos. Porque todo esto va, se va a mezclar. Pongan atención, mujeres. Pongan atención. Ok. Estos huevitos se llaman huevos rancheros humildes. Ok. Aquí ya cuando el jitomate empieza a tirar el juguito. Sigan compartiendo el video, ok. Porque este video está bueno para los que no saben cocinar. Por lo menos que se enseñen a ser un cabrón hueavo, ¿no? Ok, Beatriz. Thank you. Gracias. Que la pasen muy bien. Ok. Aquí este. Ahora lo que vamos a hacer es poner todo revuelto. Ahora sí que van a hacer huevos revueltos a la mexicana. Humildemente. Ay, ay, ay. Huele riquísimo. Sí se están agarrando la onda más o menos, ¿verdad? De esas mujeres que no saben cocinar. Perdón. Ok. Bueno, continuamos aquí cocinando con Luis Antonio. Ahí la llevamos poco a poco. Como no me alcanza para comprar una pinche estufa. Y no prende ya esta madre. Tengo que prenderla con un papelito. Y todavía me sobraron huevos. Todavía. Aquí está. Aquí está el comolito. Lo ponemos aquí porque listo vamos a calentar las tortillitas. Si yo vendiera tacos de estos huevos, se venden pero como pan caliente. Luego vamos a cocinar. Para la próxima vamos a cocinar un bistecito aquí con limoncito, salecita. Aquí en un papel aluminito. Ustedes esperen. Ustedes esperen. Los huevos ya estuvieron. Ya están listos los huevos. ¿Qué pasó? Está picoso el huevo y chile. Saludos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a calentar unas tortillitas. Porque ya están, ya están, ya están los huevos. Aquí, aunque no lo crean, ya están los huevos. Este, vamos a agarrar un platito porque... Hay que servirnos ya los huevitos. Fíjense, fíjense qué ricos se van a ver ya serviditos en el platito. Y nada más es para mí porque pues nada más yo como mis hijos, les gusta ir allá al restaurante rápido a traer chingaderas. Entonces, pues estos, miren. Fíjense, fíjense, nada más que está bien lejos, ¿verdad? Para que miren. Pero bueno. Esto lo vamos a echar aquí al platito. Este es el pinche sartén que mi vieja me da en la maceta cada vez que quiera. Miren. Y aquí están los huevitos que acabo de cocinar. Déjenme les enseño cómo quedaron. Ahí, güey, se ven bien ricos. Ahí están los huevitos, mira. Mira. Mira nomás. Con una salsita, hojito, matito, cebollita, chilito. ¿Cómo ven? Aquí quedaron los huevos al estilo el villegón. Entonces, ahí para las morritas, ya saben, que no saben cocinar. Pues ahí ya, ya por lo menos saben hacer huevos rancheros humildemente. Huevos humildes, es lo que yo les llamo. Huevos humildes rancheros. Claudio Baena, buen provecho, carnalito villegón. Ahí, a ver cuándo le cae al restaurante donde trabajo para hacerle algo de comer. Ándale, muchas gracias, Claudio. Ahora sí, ya los voy a pelar. Además que estaba acá dándoles cómo cocinar. ¿A quién voy a saludar por ahí? Ahora menos que nunca me acompañan. No está la leona, no está la policía. Ando solito. Socorro, un pedacito de queso. Andale. Un pedacito de queso. Claro que sí. ¿Qué come que adivina? Aquí tengo el queso. También. Yo aquí lo pongo ahí en un ladito. Aquí pongo un pedacito de quesito. Otro pedacito. ¿Qué más? ¿Qué más le pongo? A ver, ¿qué más? Bueno, este mendigo comán no calienta o qué rollo. Bueno. Bueno. Yo creo. Bueno Vamos a ponerlos en la mesa Porque vamos a comernos los huevitos Que quedaron muy ricos No sé si hayan aprendido por ahí O hayan hecho esta clase de De huevitos anteriormente Mira nomás, que chulada Hueven a huevo ¡A huevo! Me voy al amanecer Aunque me mueras Dependan ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! A disfrutar De los huevos al estilo del villegón Huevos humildes rancheros Ahora sí, ¿cómo andamos? Miren, le voy a poner salsita Pero aquí en un ladito Porque a lo mejor está picoso Porque le eché mucho chile Está el quesito Miren, miren, miren cómo se ve Miren cómo se ve ¿Eh? Y en un ratito En un ratito lo cocine Ahora sí Así pues Gracias, Lumi Y en un ratito loco